Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Steam nos está regalando The Sims 4, los Sims 4, ya sabéis, no sé quién no puede conocer este juego, vale y bueno pues ahora ya es free to play, ya se puede jugar gratis, tenía que avisarlo, las reseñas son mayormente positivas, ya lo sabéis yo creo que todo el mundo ya habrá jugado este juego, por lo menos lo habrá visto, que es mi caso, que yo lo tengo ya muy visto aunque no es de mi clase de juego que yo dedique mucho tiempo, pero bueno ya sabéis que está totalmente gratis en Steam voy a dejar la página del juego para que vayáis al link directamente, como siempre en los vídeos de Original y Gratis pinchéis en el link y os aparezca justamente lo que veis en pantalla y vamos a ver cómo hacer para canjearlo, vale lo primero que tenéis que hacer claramente es instalar Steam, si no lo tenéis en vuestro PC, aquí en el botoncito azul vaya daltonismo que tengo yo, aquí el botoncito gris, vale, que tenéis aquí que pone instalar Steam le dais y cargará el launcher de vuestro PC e instalarlo, vale, después crear una cuenta justo al lado y después de tener la cuenta ya abierta, vale, si ya la tenéis simplemente loguearos bajáis un poquito y pone aquí Free to Play y jugar, añadir a la biblioteca este botoncito azul le dais a añadir a la biblioteca y The Sims 4 ha sido añadido a tu cuenta, ahora está disponible en tu biblioteca de Steam, vale no hay falta que le deis a jugar, se inicia la descarga ni nada, ya está el botón de añadir a la biblioteca que hace poco Steam lo metió dentro de su sistema, vale y bueno, pues aquí estoy después de haber jugado las primeras impresiones que habré subido en el día de ayer o en el día de mañana, no sé cuándo se subirá, vale y ponemos en la apartada de biblioteca, ponemos aquí Sims 4 y aquí lo ponemos, vale, y aquí tenéis la paginita de los Sims 4 por si queréis instalarlo ya lo tendréis para siempre gratis para el momento que queráis jugarlo, vale ya sabéis chicos, que os gustan esta clase de vídeos, estos avisos que yo os doy de videojuego gratis que por cierto, este no tiene límite de tiempo porque se ha puesto free to play dentro de Steam no sé si en otras plataformas como Origin y demás también están gratis, vale pero estos avisos para que vosotros aprovechéis los juegos igual que yo pues sabéis que si os gusta, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un beso, un abrazo y chao gente es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión atacante en rocket like, asesino en overwatch te adelanta con el coche, need for speed underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin, prototaxis the king his beauty skill for the entire family do you want to meet it? brother starts nothing, prepare everyone to meet I can fly like a bear 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 I can fly like a bear